Hoy te traigo la mejor alternativa AutoCAD que hay en el mercado. Es un programa que va a hacer que dejes de entrarte 200.000 virus cada vez que te descargues AutoCAD para poder trabajar. ¿Y por qué digo esto? Porque además de ser un programa que es muy potente, cuenta con un precio muy asequible. Quédate hasta el final porque te voy a ir enseñando cada vez cosas más interesantes que tienes y algunas cosas que incluso no tiene AutoCAD y también te voy a mostrar todo lo que te puedes ahorrar. Soy Martín Cipoleta y en el vídeo de hoy te voy a enseñar ZWCAD. No vamos a dar más vueltas y vamos al lío. Aquí he abierto un archivo nuevo en ZWCAD. Sí, se parece mucho a AutoCAD pero eso tiene una gran ventaja, que el proceso de aprendizaje para utilizarlo es prácticamente cero porque es muy muy parecido. Y ahora te lo voy a mostrar. Primero vamos a empezar por la interfaz. La interfaz nos resulta muy familiar. Arriba tenemos la cinta de opciones donde tenemos todas las herramientas. Podemos ir pasando por las diferentes pestañas, las cuales también te resultarán familiares. Y dentro de cada una de las pestañas tenemos nuestro bloque de herramientas que van a servir para una cosa. Por otra parte, aquí arriba tenemos también las herramientas rápidas. Aquí abajo nos encontramos con la barra de comandos que es exactamente igual. Tenemos las pestañas de modelo, presentación y presentación 2. Y abajo de todo tenemos la barra de estado, pero a diferencia la tenemos dividida en dos. Por una parte tenemos los elementos de rejilla, forzar cursor, referencias a objetos, entradas dinámicas, etc. Y por otra parte a la derecha tenemos las unidades, tenemos las escalas anotativas y otras opciones. También viendo la interfaz lo que podemos hacer es venirnos aquí arriba y ponerlo en modo clásico. Si te interesa trabajar en modo clásico, ya sabes, puedes venir aquí y poner el clásico. Pero ahora vamos con la parte más importante. ¿Puede abrir archivos de AutoCAD? La respuesta es sí. Además, por defecto trabaja con .dwg. Podemos verlo aquí arriba, dibujo 1, .dwg. Por lo tanto, es totalmente compatible con AutoCAD. Y si trabajas con otra persona que lo tenga, podéis trabajar el mismo archivo entre los dos, cada uno con un programa. No hay ningún problema. Una duda que puedes tener es abrir un archivo nuevo con una plantilla que tengas hecha ya en AutoCAD. No pasa nada. Le das a Control-N o le das a Nuevo aquí arriba y se te va a abrir automáticamente la carpeta de plantillas de ZWCAD. Que vemos aquí, que el archivo es .dwt. Por lo tanto, es el mismo tipo de archivos que utilizamos en AutoCAD. ¿Qué tiene de bueno esto? Que si tú tienes tu plantilla, puedes venir, le das a Abrir y automáticamente se te va a abrir el archivo con tu plantilla. Yo aquí tengo mis capas, tengo todo lo que hicimos en las plantillas de vídeos anteriores. Incluso si quisiera, podría abrir un archivo que ya tuviera dibujado. Voy a venirme aquí a Abrir. Voy a darle a estos planos de vivienda. Y ya se me abren aquí. Si yo guardara este archivo, directamente podría abrirlo después en AutoCAD. Y ahora que lo veo así, yo había dejado el fondo en negro para que lo vierais. Pero me gusta trabajar en blanco y ya lo sabéis por otros vídeos. Por lo tanto, escribo OP. Abro las opciones. Me voy a venir aquí a Pantalla. Color. Y aquí lo voy a poner en blanco. Aplicar y cerrar. Aceptar. Y ya tengo mi fondo de pantalla en blanco para dibujar como yo dibujo de normal. Y como te habrás dado cuenta, he utilizado un atajo de teclado que utilizaba en AutoCAD. OP para opciones. ¿Por qué? Porque los atajos de teclado son exactamente iguales. En este caso, yo tengo el programa en español. Pero también lo podrías tener en inglés. Y los atajos son iguales. Así que si yo escribo alias edit, le doy a Enter. Se me va a abrir el editor de alias. Y como en AutoCAD, puedo añadir, eliminar o editar los diferentes atajos de teclado que ya tengo aquí. Si tú ya tienes tus alias y ya te los has configurado, fácilmente le puedes dar a importar. Buscas tu archivo a CAD.BGP. Le das a abrir. Y automáticamente se te van a poner todos tus atajos de teclado que ya tienes aquí. Ahora le voy a dar a aceptar. Me dice que este archivo ya existe. Voy a darle que sí, que lo quiero reemplazar porque es el que tengo yo. Y ahora ya puedo utilizar mis atajos de teclado. Por ejemplo, uno de los que tengo es Select Similiar, que lo tengo con SS. Y puedo ver que ya se ha activado. Y siguiendo con las configuraciones, vamos a ver qué pasa al imprimir. Si tú tienes tu archivo de plumillas, puedes ponerlo también aquí. Es decir, yo quiero ver cómo se va a ver esta planta antes de imprimir. Primero le voy a dar con el botón derecho aquí, Configuración de Página, Modificar, Visualizar Estilo de Trazado. Y aquí veo que las plumillas me pone que está vacío. Es decir, no está donde debería estar. No pasa nada. Simplemente vamos a seleccionar nuestro archivo de plumillas y lo ponemos en la carpeta que toque. Escribo Admin Estilos, le doy a Enter y ya tengo la carpeta aquí. Lo único que tengo que hacer es copiar mi archivo de plumillas a esta carpeta. Lo pego aquí, voy a cerrar ya. Y ahora sí, directamente se me actualiza y ya puedo ver cómo se me va a imprimir. De esta forma no hace falta que hagas un nuevo archivo de plumillas y ya vas a poder ver cómo se imprime sin necesidad de tener que volver a hacer todo el trabajo de nuevo. Y antes de pasar a las herramientas inteligentes que tiene ZWCAD, que son buenísimas, ya que podría hacer 27 vídeos enseñándote cosas sobre el programa, quiero enseñarte algo que me parece muy interesante y es que respeta los bloques dinámicos. Por ejemplo, este bloque dinámico que hicimos en otro vídeo, puedo seguir haciéndolo más grande, más pequeño, puedo modificarlo tal y como yo quiera. Y además puedo editarlo desde aquí. Puedo hacer doble clic, le doy a aceptar y lo único que me va a decir es que se va a convertir en un flexiblock, que es el nombre que tiene aquí el bloque dinámico. Le doy que sí y nos encontramos con un editor de bloques exactamente igual. Voy a cerrar el editor, voy a darle que sí, que me lo guarde. Y también debes saber que tienes las herramientas de sólido, tienes las herramientas de list, de macros, puedes trazar también por lotes, tienes las express tools, que aquí hay algunas que son muy interesantes. Tienes herramientas en línea para subirlo directamente a la nube, puedes poner opciones en línea, le das a habilitar, eliges el proveedor que quieras y después aceptas y ya está. Y respecto a las capas, tienes todas las opciones aquí a la vista. Podemos abrir la ventana de capas, puedes ver que la interfaz es muy parecida y aquí también puedes crear filtros tanto por propiedades o por grupo. Y desde aquí también podrías crear estados de capas. Y decirte que es bastante rápido y todavía no me ha dado ningún error fatal y ya llevo un mes y medio utilizándolo para probar antes de traerte este vídeo. Y llegados a este punto, tengo que decirte dos cosas. La primera es que si te lo quieres descargar, te voy a dejar el link aquí abajo en la descripción y ahí te lo podrás descargar con una prueba gratuita de 30 días. Es decir, lo puedes probar y si te gusta, perfecto. Y si no, no pasa nada. Ya que si no te ha convencido todo esto que te acabo de explicar, quizás te convenza lo que viene ahora. Y lo segundo que te voy a decir es que te suscribas. Baja y dale al botón y dale a la campanita para que te avise de todos los vídeos. Y ahora sí, vamos con las herramientas inteligentes. Y lo primero que te voy a enseñar es una herramienta que no es una herramienta inteligente, te he mentido, pero es algo que todo el mundo quiere y que no sé por qué todavía no está implementado. Y ZWCAD lo ha hecho. ¿Qué es? Poner una cobertura o wipeout con un círculo o con curvas. Es decir, si yo hago un círculo, de normal no podemos hacer un wipeout aquí. Pero si yo escribo cobertura o wipeout, si lo tienes en inglés, le voy a dar a enter y ahora le doy a enter otra vez, porque veo aquí abajo que pone círculo o polilínea. Me deja seleccionar un círculo. Me dice, ¿quiere que la elimines o no? Si en mi caso pongo que no, directamente me aparece la cobertura. No me crea una cobertura en círculo, pero automáticamente me crea un polígono que tiene las suficientes caras como para que sea un círculo. Y esto ocurre tanto aquí como en las polilíneas que son con curvas. Simplemente ahora ordeno los objetos, lo pongo detrás y ya está. Voy a poner este detrás también y automáticamente ya tengo mi cobertura en círculo sin tener que pasarlo a spline y que ese spline sea después una polilínea. Nos hemos ahorrado un montón de tiempo. Puede haber muchas herramientas inteligentes, pero esto para mí es brutal. Vamos con la primera de las herramientas inteligentes. Te lo voy a explicar muy rápido por encima, porque es para que sepas que existen. Y es Smart Mouse. Lo encontramos en herramientas y si le damos a configuración podemos ver qué pasa. Si yo hago clic con el botón derecho, lo mantengo pulsado y muevo el mouse en la dirección de estas flechas, me va a hacer cada una de estas cosas. Además puedo añadir gestos y puedo añadir comandos. O directamente seleccionar uno de estos y cambiarlo por otro comando. Por ejemplo, el comando círculo es una flecha que va desde el centro hacia arriba a la derecha. Voy a darle a salir, mantengo pulsado el botón derecho del ratón y hago una línea hacia arriba a la derecha en diagonal. Lo suelto y automáticamente me deja poner un círculo. Si usas atajos de teclado es rápido, pero es que esto es bastante más rápido. Si yo por ejemplo quiero hacer otra cosa, voy a venirme aquí, voy a ver qué más tengo y veo que la línea es hacia abajo y a la derecha. Hago una L y automáticamente me deja hacer líneas. Obviamente si tú tienes la mano en el teclado, poner L y hacer clic también es rápido. Pero hay veces que te puede servir o para otros comandos que sean más largos. Primero voy a cerrar la paleta de propiedades con control 1, exactamente igual, para que no me aparezca, no me moleste. Y vamos a ir con la segunda herramienta. En esta nos vamos a Express y aquí tenemos Smart Select. Que puedo escribir directamente Smart Cell. Que para esto, por ejemplo, podríamos poner un atajo del ratón. Y aquí se nos abre esta ventana. Esto es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo elegir qué tipo de objeto quiero que se seleccione. Primero, por ejemplo, yo quiero que se seleccione una línea. Y se seleccionan todos los objetos que son una línea. Como puedes ver, me lo he hecho súper rápido. Ahora quiero poner por color. Si yo quiero que sea por capa o que sea otro color. En este caso voy a poner que sea por capa. Y aquí voy a elegir la capa. Quiero que sea una línea de arista. Y ya tengo todas las aristas puestas. Ahora podría poner el tipo de línea que fuera. Imagínate que tú has puesto una que sea discontinua. Podrías ponerlo. O en el caso de que fuera un bloque, seleccionar directamente el bloque. Tampoco es obligatorio seleccionar el tipo de objeto. Podríamos seleccionar directamente la capa. Y nos seleccionaría todo lo que hay en esa capa. Esto es bastante útil. Es muy parecido a la selección rápida. Pero esto es al momento. Y aquí arriba tenemos otras opciones. Como seleccionar objeto similar. O seleccionar parámetros similares. Voy a cerrar el Smart Select. Y vamos a ver el tercero. Que me parece que es muy útil. Sobre todo si trabajas con otras personas. O quieres dejarte notas directamente para después seguir. ¿Cuál es este? Es el Smart Voice. Esto es para dejar una nota de voz y que la otra persona lo escuche. Simplemente le tienes que dar aquí. Pones la nota de voz donde tú quieras. Por ejemplo aquí en el ordenador. Mantienes pulsado y hablas. Ya que has venido a trabajar al ordenador. ¿Por qué no te suscribes? Si tienes que darle un clic. Y de paso pon la campanita. Y una vez ya lo tienes. Haces clic. Y se escucha. Ya que has venido a trabajar al ordenador. ¿Por qué no te suscribes? Si tienes que darle un clic. Y de paso pon la campanita. Así de fácil puedes comunicarte con las personas que trabajes. Y si no sabes muy bien dónde está la nota de voz. Porque tienes un proyecto grande. Le das a administrar notas de voz. Se te va a abrir esta ventana. Y simplemente haciendo clic. Te va a marcar dónde está. Si yo por ejemplo estoy aquí. Hago clic. Aquí saldría el nombre de la persona que lo ha hecho. Si quisiera cambiarlo. Podría darle aquí. Cambio el nombre. Y a partir de ahí. Todas las que ponga saldría con mi nombre. Pero si trabajas con un compañero o compañera. Supongo que le conocerás. Y sabrás cómo es su voz. Y si no le dices que se lo ponga. Y así sabes quién es. Porque a lo mejor te cae mal. Y no quieres ni escucharle. Vamos a cerrar las notas de voz. Aquí puedes mostrarlas u ocultarlas. Para que no te molesten. Y entre todas las herramientas que hay de más. Como por ejemplo sacar áreas y demás. Te voy a mostrar una que me parece muy interesante. Que es para coordenadas. Si tú estás haciendo un proyecto. Y quieres que el punto 0.0. Esté en un sitio. Y a partir de ahí. Hacer el resto de coordenadas. Lo puedes hacer directamente. Desde la pestaña express. Acotación de coordenadas mejoradas. Si yo le doy aquí. Automáticamente me dice que ponga un punto. Por ejemplo yo voy a poner que el punto 0.0 de mi proyecto. Sea este de aquí. Pero como veo ya tiene unas coordenadas. ¿Por qué son estas coordenadas? Porque las está tomando a partir de este 0.0. Que es el punto 0.0 del archivo. Pero yo no quiero que sea este. Por lo tanto le voy a dar a escape. Le doy a la O para abrir las opciones. Como veo aquí abajo. Le doy a enter. Y aquí se me abren las opciones. De la acotación de coordenadas mejoradas. ¿Qué nos encontramos? Primero que aquí podemos cambiar el texto. Aquí nos van a salir los estilos de texto. Que nosotros tengamos. Si queremos que sea notativo. Si no queremos que sea notativo. Etcétera. En mi caso lo voy a dejar así. Porque se me va a ver bien. Y quiero enseñarte cómo funciona. Esta parte de la izquierda. Le voy a dar. A sistema de coordenadas personalizado. Y aquí lo voy a dar. A origen de coordenadas. Y ángulo de rotación. Voy a seleccionar este punto. Y voy a poner que el ángulo de rotación sea cero. Escribo un cero. Le doy a enter. Y ya está. ¿Quiere invertir la dirección del eje Y? Es decir que vaya para arriba o para abajo. Le voy a poner que no. Quiero que vaya para arriba. Le doy a aceptar. Y si ahora hago clic aquí. Este ya es el X0, Y0. Y esto lo puedo ir poniendo en diferentes puntos. Por ejemplo si quiero poner este de aquí. Ya tengo el X0 y 7. X10, Y7. Y así puedo ir poniendo diferentes cotas. Para después poner mejor el proyecto. Ahora que quiero que sea el mismo punto arriba. Como sé que el punto ese es este punto de aquí. Podría activar otra vez el comando. Le doy a la O de opciones. Defino el origen y el ángulo de rotación. Le doy aquí. Cero. Pongo que no. Y ahora acepto. Y ya puedo poner las cotas otra vez. Y de esta forma vuelvo a tener las cotas. Sin necesidad de que estas de aquí se me pongan respecto a las de abajo. O respecto al 0, 0 del proyecto. Además tienes que saber que hay un montón de aplicaciones que puedes cargarle a ZWCAD. Puede ser que te interese y las puedes obtener o no. De esta forma puedes elegir qué comprar y qué no comprar. Igualmente con lo que viene es más que suficiente para trabajar. Porque estas aplicaciones son de complemento. Además tienes que tener en cuenta que la empresa desarrolladora es ZWCAD. Es una empresa de gran tamaño que está presente en más de 90 países. Y que cotiza en la bolsa de Shanghái. Lo que significa que es una empresa importante. Además si tienes alguna duda puedes hablar con ellos. Porque tienen versiones hasta en 15 idiomas. Y créeme si te digo que el español lo dominan. Por lo tanto te podrían resolver cualquiera que tuvieras. Y tienes que tener en cuenta que van desarrollando el producto continuamente. Por lo que siempre va habiendo mejoras. Y además de ZWCAD tienen otros muchos productos. Y algo que me parece muy interesante es el ZWCAD móvil. Que es para tenerlo en tu teléfono o en tu tablet. Y así poder trabajar desde ahí. O simplemente si tienes alguna duda. Entras, puedes medir, puedes mirarlo. Y de esta forma no tienes que irte al ordenador. Ahora sí vamos con lo que interesa. Vamos a ver cuánto te vas a ahorrar. Tienes que tener en cuenta que la licencia de ZWCAD es perpetua. Es decir no tienes que pagar año a año para tener el programa. Por lo tanto pagas una vez y lo tienes para toda la vida. Aquí he hecho este cuadro rápidamente para que veas lo que te puede costar a lo largo de 5 años. Mientras que si tú utilizas ZWCAD vas a gastar 899 euros a lo largo de 5 años. O de 6, o de 7, o de 20. Porque la licencia es perpetua. En 5 años de AutoCAD vamos a hacerlo rápido. Vamos a poner 1991 por 5. El resultado da 9.955 euros a lo largo de 5 años. Es decir en 5 años habrás gastado 9.056 euros menos. Solo por tener una licencia perpetua. Esto es una barbaridad. Y claro teniendo en cuenta que tengas un solo ordenador. Si tienes más multiplica esto por la cantidad de ordenadores que tú tengas. Y ten en cuenta que este precio de AutoCAD es el precio que ofrece ahora en la web con descuentos. Si no serían 2000 y pico. Teniendo en cuenta esto el hecho de que sea una licencia vitalicia. Ya cueste menos o incluso si costara lo mismo. Da mucho que pensar. Ya que 9.000 euros en 5 años para pagar un solo ordenador. Es mucho dinero. Y sabes perfectamente que no vas a trabajar solo 5 años. Vas a trabajar muchos más. Si te ha gustado este vídeo no dudes en descargarte la versión gratuita para probarla. Si quieres saber más sobre este programa. Pónmelo aquí abajo en los comentarios. Por supuesto suscríbete por aquí. Y mira este vídeo. Que espero que te guste. Que te sirva. Y que aprendas mucho más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.